Vamos a tener algunas, además de la parte de los artistas que siempre traemos, también algunos elementos interesantes relacionados con el campo, pero relacionados con las cuestiones que tenemos en la mano y que muchas veces no sabemos cómo se procesa o algunos detalles o de motivación. Hoy hemos invitado a Fulgencio de la Cruz. Fulgencio de la Cruz es un ciudadano dominicano que vive en Gonzalo, en Sabana Grande de Boyaj, en una comunidad de Gonzalo. ¿Dónde iban a instalar la cementera? Donde se iba a instalar. Me dicen que se olvidaron, los luchadores por Gonzalo jamás han vuelto por Gonzalo. Entonces, Fulgencio de la Cruz es productor de miel. Y vamos a tener un interesante conversatorio sobre la miel, porque todo el mundo busca la miel y todo el mundo le gusta la miel, ¿verdad? Él es productor de una miel que se llama Dulce Vida, Pura Salud. Y hay tips, cosas interesantes que podemos conversar sobre esto. Saludos, buenos días, Fulgencio. Buenos días, Luisín. Buenos días, amables televidentes. Muy bien. La producción de miel, ¿qué tan importante es cómo se desarrolla en el país y cuál es la característica que tenemos en el país en la producción de miel? Hay mucha miel en el país. Vamos a ver, den una radiografía de la producción de miel. Bien, en el país se producen aproximadamente unas 3.000 toneladas de miel al año. Pocas personas se dan cuenta, porque es algo que está como al margen, o sea, no se ve mucho, pero hay miel, hay abejas. Habemos apicultores prácticamente en todo el país. ¿Y esa miel, es difícil producir miel? Vamos a ver el proceso. Imagínense gente que saben, que nada más conocen de las colmenas. ¿Cuál es el proceso para producir miel? Sí, la miel es un trabajo muy laborioso. Saben que todo va como combinado, porque las abejas de por sí son laboriosas. Los apicultores tenemos que bailar al mismo compás que ellas, o sea, que tenemos también que ser laboriosos. Sin embargo, la miel, comparativamente con otros rubros del agro, es menos riecosa y menos trabajosa. Por ejemplo, la ganadería, la producción de leche, de carne, tiene más trabajo que la apicultura. Y es menos riecosa que la agricultura, por la razón de que si le va mal en un año, le queda la inversión a la colmena, no como la agricultura, que hay que empezar de nuevo. ¿Es rentable, perdón, es rentable un apiario? Yo siempre, cuando me preguntan eso, le digo, puede ser rentable, porque dependiendo como usted lo maneje, como todo en la vida, hay que entregarse, hay que amar las abejas, hay que hacer las cosas cuando ellas lo pidan, porque ellas son las que mandan en la apicultura. ¿Y cómo? Pero las abejas no hablan, ¿cómo la piden? Sí, ellas no hablan, no usan el lenguaje de nosotros, pero tienen su lenguaje que no hablan. Dime un ejemplo de un lenguaje de las abejas. Por ejemplo, cuando yo destapo una colmena, ella, que está sencilla, es como una casa de una planta, la colmena me dice, ponme doble urgentemente. Cuando yo la veo blanca, que está pegando ya los panales de la tapa, me está diciendo, ponme doble, o sea, me lo está diciendo como si lo estuviera escuchando. Yo sé que tiene que estar doble. También me hablan cuando me van a atacar. Ella tiene un movimiento cuando la destapo me dice, cuídate, dale más humo que te van a picar. Pero ustedes los apicultores son como una suerte de domadores de abejas. Se comunican, manejan con las abejas. ¿Las abejas llega el momento en que conocen a cada dueño de apiario? No lo creo. A menos que un pequeño apicultor que tenga sus abejas en el patio, como los viejitos, los abuelitos, que tenían las abejas... Una producción doméstica. ...en el barril. Las abejas no, si no, no te conocen. Sin embargo, cuando usted va frecuentemente al apiario, ellas se van adaptando a su olor, al olor de su cuerpo, de su sudor. De hecho, hay unos trucos que usaban los viejitos, y eran ponerle una ropa, una camisa sudada, cerca de las abejas, para que ellas conozcan el olor. Ellas ya se acostumbran a ese olor, y ya no lo asocian como que usted le va a hacer daño a ellas. Pero domador, ellas no se domestican. Hay algo que es importante resaltar, que ellas no están en cautiverio. Usted la cultiva, usted trabaja con ellas, pero ellas son libres de marcharse cuando ellas quieran. No es como, por ejemplo, los animales de granja, que usted no tiene trancados en la granja. Usted le proporciona una casa, que es la colmena, y usted se encarga de que ellas se sientan cómodas en esa casa, para que no se vayan. Muy pocas veces. Muy pocas veces. Son agradecidas las abejas. Ellas salen a buscar los alimentos, los ingredientes. Las abejas cargan cuatro productos diferentes a la colmena, que es el néctar del cual fabrican la miel, el polen que le proporciona la parte proteica y los minerales para su dieta, agua que usan para beber, para fabricar una mezcla que se llama, como una papilla que se llama pan de abejas, y cargan el propóleo. El propóleo lo usan para desinfectar la colmena, y para sellar cualquier pequeña grieta, donde pueda poner huevos, algún animalito que sea enemigo de ella, algún insecto, y ya lo sellan por completo. Yo consumo propóleo. Entonces, perdóname, Joana, para ti ahora, de una colmena se saca miel, polen, propóleo. Jalea real. Jalea real. La importantísima jalea real. Pero entonces una colmena, tener un apiario deja dinero. Sí, sí, como le dije al principio, si se sabe manejar, hay que sacarle el máximo provecho. La mayoría de personas, de apicultores, de mis colegas, solamente se concentran en la miel, porque es el producto principal. Pero usted puede, la apicultura, diversificar, y tener otros ingresos, como la producción de jalea real, de propóleo, de polen, y también la venta de material vivo. Producir colmenas para venderles a otros apicultores, a personas principiantes, las jaleas reales que mencioné, y también las reinas. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros somos criadores de reinas, y gracias a Dios le estamos vendiendo reinas a apicultores de todo el país. O sea, desde Gonzalo Monteplata, hasta Montecristi, le estamos vendiendo reinas, y se venden en tres etapas las reinas. Se vende lo que es la celda real, que es un cartuchito, donde la reina tiene, le falta un día para nacer, se vende la reina virgen, con dos o tres días de nacida, y se vende ya la reina fecunda, que ya está poniéndose, se acomoda en una jaulita, y se envía a todas partes del país, incluso desde un país hasta otro, se comercializan las reinas. Muy bien, dentro del concepto nuevo, Fulgencio, de alimentación, la miel juega un papel importante, porque es un sustituto natural del azúcar. O sea, la gente que evita el azúcar puede utilizar miel, o sea, y es mucho mejor para la salud. Entonces, pero, hay miel alterada, o sea, muchas personas que compramos miel, entendemos, algunas veces puedo estar equivocada, usted va a aclarar eso ahora, hay miel alterada, hay miel falsa, que no es miel, que es otra cosa, endulzada, y que la gente puede comprarla pensando que es miel, y no lo es. Desgraciadamente es así. Ok. De hecho, es uno de los problemas más que tenemos que lidiar los apicultores, porque hay mucha miel, mucha miel, no quiero hablar de porcentaje, porque sería alarmante, hay mucha miel falsa. ¿Qué es una miel falsa? Sí, muy buena la aclaración. Hay mieles adulteradas, que es cuando mezclan la miel con otros ingredientes, con otros edulcorantes, y hay miel que es falsa, que abunda mucho en el mercado, que es algo como sintético, que no tiene nada que ver con las abejas. No es miel, es la mayoría de esas que venden. Entonces, es un problema para nosotros, porque genera cierta desconfianza entre nuestros clientes, además es una competencia desleal contra nosotros. Explíquenle a la gente cuando va a comprar, ¿cómo identificar una miel falsa o una miel alterada con la miel real? Mire, es un poco difícil, no es algo que yo quisiera darle un tip, mira, si tiene esto, es falsa, aunque al probarla las personas se dan cuenta si son consumidores de miel frecuente. Correcto, los consumidores frecuentes en el sabor y en el olor se dan cuenta, a la miel normalmente le pica un poquito en la garganta, donde se toma la cucharita. Tiene que limpiarse la garganta, es uno de los tips. En la mano usted lava la palpa, si usted un poquito y se lava la mano, usted siente como que es un detergente, como que le deja la mano crujiente, el olor le huele prácticamente a la misma abeja, pero lo más recomendable es comprarle la miel a un apicultor, a una persona de confianza. Ustedes están certificados, yo sé que hay una asociación y hay unas cooperativas, hay unas certificaciones, hay supermercados que tienen la miel con gente que le, le sirve un producto que realmente es lo que va a buscar el consumidor. ¿Cómo opera esa certificación, esa validación, esa garantía de que se trata de miel de abeja y no sirop o edulcorante, mezclado para engañar a cualquiera? ¿Hay una ética del apicultor? Cuénteme un poco de eso. Sí, estamos trabajando en el tema de la certificación, nos estamos reuniendo, estamos incluso formando una federación nacional de apicultores a nivel nacional, en la cual este servidor está fingiendo como presidente del comité gestor, y una de las metas es esa certificación para garantizar al cliente que si esa miel tiene este sello, esa miel es confiable. Los supermercados sí se manejan con cierta ética para garantizar también a sus clientes, y esa miel muchas veces pasa por un laboratorio. Es una recomendación también que le quiero hacer a los consumidores ácidos de la miel. Si usted tiene un proveedor, de vez en cuando vaya a un laboratorio y hágale una prueba sin decirle al que le está vendiendo, para usted estar seguro que está consumiendo miel, porque también hay personas que se, como decimos, se guillan de apicultores y están vendiendo miel adulterada también. Mira, la pregunta de Joana es la clave en todo esto, la miel adulterada, y usted ha dado una gran explicación. Yo quiero, aprovechando con usted, un poco saber, Fulgencio de la Cruz, usted viene, vive, usted hacía otra actividad, usted, porque lo conozco, se ha dedicado a esto, entonces esto deja. ¿Usted dejó lo que usted tenía y se dedica a esto? Correcto, correcto, Luisín. Yo tenía otras actividades, yo viví en buena parte de mi vida aquí en Santo Domingo, me fui al campo por la tranquilidad, quería como regresar a mis raíces, y nunca tenía pensado que iba a ser apicultor. ¿Y cómo usted aprendió? Me interesé primero como negocio, primero empecé como hobby, con una colmenita para presumirle a los amigos, esta colmenita de una miel mía, entonces luego me fui investigando y vi que podía hacer un negocio, entonces empecé con el negocio, pensaba manejarlo desde fuera, solamente administrarlo, pero dije, tengo que aprender para que no me engañen. ¿Y dónde aprendió? ¿Perdón? ¿Dónde aprendió? Con mis mismas abejas, la primera colmenita, contraté un técnico, señor Carmelo Martínez, que me está viendo ahora mismo el programa, fue la persona que me ayudó en la parte teórica. Le manda saludos, Carmelo. Sí, la parte teórica de la apicultura, y luego me dediqué a investigar mucho en internet, en los libros. ¿Y cuesta mucho invertir? ¿Usted tuvo que vender una casa o algo para poner sus colmenas? Sí, para una persona de bajos ingresos, como en mi caso, tuve que sacrificarme muchos, muchos, varios años, para poder llegar a la colmena que tengo, porque hay que invertir un buen dinerito en las abejas, en los equipos, lo que son las cajas, las láminas, y para una persona de bajos recursos, sí tiene que esforzarse mucho. Pero hay retorno, ¿usted ha visto el retorno? O sea, usted se ha dedicado a eso, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, ya en los últimos años, sí, sí, ha valido la pena, y puedo decir que vamos cambiando, económicamente, estamos viviendo más o menos dignamente. Pero usted tiene, ¿cuántos empleados tiene su empresa? Y la miel deja muchos beneficios, porque la miel no tiene caducidad. Correcto, fijamente tengo tres empleados, aquí hay algunas personas que trabajan de manera indirecta, no fijo, pero fijo en el día a día, haciendo los equipos, visitando los apiarios, acondicionándolos, quitando, limpiando la maleza, que a veces se caen unos alambres, y esos tres empleados, y este servidor... ¿Qué terreno se necesita para poner un apiario? Que es lo que más me llama la atención, porque no se necesitan 100 tareas. Muy buena pregunta, Luisín. Para poner un apiario, un apiario se pone en 50 metros cuadrados de terreno. En este estudio... Pero hasta en un patio. Hasta en un patio. ¿Y la azotea? En muchos países, grandes ciudades, como en Francia, por ejemplo, incluso en oficinas públicas, los ayuntamientos, las azoteas de los edificios, practican lo que se llama apicultura urbana. Y la hidropónica, en el techo también se produce... Correcto, correcto. Se produce... Pero una pregunta... Sí. ¿Cuál es la importancia? Porque hay gente que no entiende. Cuando uno le dice, o cuando le dicen, no mates una abeja, porque el rol en el equilibrio del ecosistema, la abeja juega un papel fundamental, no solo de trasladar el polen y la reproducción, y todo lo que compone en la dinámica de la naturaleza, sino que la abeja produce alimento, un alimento tan valioso como la miel, que nosotros, como la tenemos en abundancia quizás, no la valoramos, como aquello de tener el mar tan próximo, vivimos de espalda al mar. Cuéntenos un poco, eso que la abeja juega en la naturaleza. Mire, la abeja fue declarada recientemente por universidades a nivel mundial, como el ser vivo, oigan bien, el ser vivo más importante del planeta, no solo el animal, el ser vivo. Yo pienso que es lo que conecta el reino animal con el reino vegetal, porque es muy importante, no solamente el alimento directo de la miel y el polen que nos proporciona. La polinización de más del 75% de los alimentos que nosotros consumimos depende de las abejas, e incluso esta camisa que nos ponemos, que es de algodón, para producir el algodón, las abejas tienen que polinizar para que dé fruto, la toalla con la que usted se seca, que también es de algodón. O sea, dijo Albert Einstein que si las abejas desaparecieran de la faz de la tierra, a la humanidad le quedaría solamente cinco años. Las abejas no son agresivas, hay que decirle a la gente. Por ejemplo, tenemos un video que habíamos estado presentando, usted no lo puede ver allá porque el monitor no le llega, de un hombre caminando con el brazo forrado de abejas, de abejas, que está llevando, ¿para dónde o por qué ocurre eso? Que ese brazo de ese caballero está lleno de abejas. ¿Cómo él puede trasladar eso? Las abejas son fieles a su reina. Le llamamos reina, pero debería ser madre porque ella es la madre de toda la colmena. Es la única que pone los huevos. Entonces, las abejas no se debe usar el término ofensiva, ellas son defensivas, ellas solamente atacan cuando se sienten amenazadas en su territorio, usted se acerca demasiado. ¿Qué le han picado muchas abejas, Fulgencio? Sí, a diario. Eso es como un mecánico que siempre se ensucia de grasa. Siempre le pican unas abejas. ¿No se asusta usted? No, ya no. Hay momentos que la situación se pone fuerte, hay un momento que hay que dejarla, espérense, hay que dejar que ustedes se carmen, hay que sentarse por ahí un ratito. Pero ustedes no tienen, el que verá, el apiarista tiene su equipo de protección. Sí, tenemos equipo, nos cubrimos básicamente el rostro, en los cuantes lo usamos de ocasión porque hay que acostumbrarse a la picadita, además es muy saludable la picada de la abeja, la pitoxina, ese veneno, ahora en tiempo... ¿Cómo que es saludable? Un momentito, espérense, vamos por partes. Llévenme despacio, pero yo tengo un cuñado que cuando le pico una abeja hay que llevarlo al hospital. O sea, ¿cómo que una picadita es fácil? Correcto, Luisín. En el caso de su cuñado él es alérgico, para él es muy peligroso que las abejas lo piquen. Hay un porcentaje, un 2% de la población que pueden ser alérgicos al veneno de la abeja llamado apitoxina, e incluso hay personas que son alérgicas a la miel o al polen. En el caso de su cuñado no debe evitar lo más que pueda que las abejas lo piquen. Pero a personas que no somos alérgicos, ese veneno es muy bueno porque fortalece las defensas. Ahora en tiempo de esta pandemia, por ejemplo, yo llené una encuesta en una página internacional que se está haciendo un estudio porque se cree que a los apicultores no le da COVID o el porcentaje es muy bajito. No, a mí no me ha dado ni conozco un colega que le haya dado todavía. Ah, pues me voy a meter a picultor. Ya yo estoy en eso pero entonces con razón no me ha dado. Pero mire, un segundo, por cierto, quiero felicitarlo porque usted más que todo parece un catedrático. O sea, qué gusto ver un dominicano de los nuestros. El profesor virtual, él es youtuber. ¿Usted da clase o algo? A mí me gusta eso de la comunicación. Ahora me siento bien aquí en el canal porque siempre yo soñaba con ser locutor cuando joven. Tiene voz de locutor. Llegué a estudiarlo porque si no lo pude terminar. No, no, se nota. Pero veo que hablando ahora Dulce Vida es su marca, ¿verdad? Sí, correcto. Pero esto da tanto que usted tiene camisa y con su nombre y cómo conozco yo al caballero. Él patrocinando en su pueblo o en su campo un equipo de voleibol femenino y le puso Dulce Vida. O sea, él y yo dije pero bueno si a este hombre le da para regalar regalar no para vestir al equipo de su pueblo se ve que esto deja ¿cierto? Pero tú estás muy enfocado como en lo que deje a lo que deje. Sí. Sí. Sí, porque hay que motivar esto. Sí, claro. ¿A usted le deja el negocio? Claro. Hay personas en mi caso sí me deja un buen dinerito no como para ser rico para tener una casa con piscina pero sí deja la mierda. Hay muchas personas que le agradecemos. ¿Usted la vende a quién? ¿Cuáles son sus clientes? ¿Quiénes son? Yo le vendo básicamente al consumidor porque al venderle el detalle pues tengo mejor margen. La miel es un producto que lo difícil es producirla. La miel tiene mucha demanda entonces la mayoría de mis miel la vendo directamente al consumidor. ¿Y usted tiene tienda ya? ¿Usted tiene como cuántos clientes tiene usted? Bueno sería difícil decirle cuántos son porque hay unos que van que vienen pero fijo yo puedo decir que tengo por lo menos unos 100 clientes de la miel y de otros productos. ¿Y usted tiene tienda? ¿Cómo usted vende esto? ¿Por dónde? ¿Por qué vio? Bien interesante. Yo en la casa tengo una esquinita todavía habilitada una mesita con un mantelito y un asuntico para exhibir los panales pero las redes sociales me ayudan mucho. Ah, usted por las redes y allá en Gonzalo usted tiene la facilidad para eso. Sí, sí tenemos un internecito que pagamos ¿Cómo se llama usted? Es un negocio Apicultura Dulce Vida quiero, bueno voy a presumir un poquito de eso yo tengo 22 mil seguidores en Instagram en Instagram y tiene en YouTube aquí quería llegar porque Geomar me daña las cosas espérate Geomar el puerto interno está ahí y no queremos que vaya de agresivo a quitarle la... Ya terminate ¿Por qué tú estás hablando del puerto interno? ¿Qué tiene que ver el puerto interno con esto? Entonces, el café Santo Domingo Ay, sí, sí, sí Muchísimas gracias Mire lo siguiente Con miel de abeja lo voy a endulzar ahora mismo présteme la botella Lo que pasa es que quería esta parte con el perdón de Geomar precisamente fíjense como un joven a quien la razón de traerlo es para exponerlo se sabe expresar bien es un dominicano decidió hacer esto y su mecanismo de venta Joan es las redes y yo decía pero bueno allá en Gonzalo no, él tiene su internet fíjense como se está ampliando el país y por internet le piden tiene 22 mil y él vive de eso Yo te felicito Luisín yo tengo aquí una cantidad de mensajes en WhatsApp de gente que está viendo la entrevista me dicen tremenda entrevista sobre esto que hable de la cera la cera que se usaba para hacer vela eso viene ahora los derivados de la miel porque el verdadero negocio de esto hemos aprendido Geomar yo le voy a hacer una entrevista que me la van a hacer ustedes doy al productor de gotas doradas que es el hijo de doña Yocata pero bien eso viene después oye se llama gotas doradas la miel de múltiples acciones esta miel háblanos un poco Fulgencio y yo quiero que tú narres la historia de tu hija y de cuatro golpes que es lo que más me ha impactado de usted que tenía su hija y como usted solucionó el problema cuéntenos eso si mi hija Valery Valery de la Cruz Cleto ella fue diagnosticada con asma asma alérgica como decimos en un buen dominicano se apretaba del pecho casi una vez a la semana había que llevarla de hora de noche al hospital a nebulizarla y estábamos muy preocupados con eso los cuatro golpes le llamamos en verdad a un preparado que tiene cuatro ingredientes de la colmena la miel el polen el propóleo y la jalea real entonces en un libro que alguien me consiguió se llama apiterapia vimos que se podían mezclar esos productos y que eran muy buenos para la salud entonces pensando que le podía subir un poco la defensa y se podía apretar menos empecé a darle eso a Valery en ese momento ella tenía unos 11 años ahora ella tiene 15 empecé a dárselo y vimos que la muchacha duró como la primera vez como ocho meses y no se apretó del pecho ¿cómo? entonces un poquito no sabíamos que era eso pero ven acá se apretó vamos a dar el remedio a ver la próxima vez le preparé otra vez los cuatro golpes y duró como 10 meses entonces ahora ya cuando ya estaban en la pandemia le dio una gripecita y la madre fue al médico pensando que era asma y volvieron a hacerle los estudios y salió negativo ya la muchacha no la línea no es asma se curó se curó el propóleo yo lo consumo porque es un antiséptico y un antibiótico natural por eso que usted dice que las abejas donde colocan la miel limpian y garantizan que ningún insecto pueda colocar cualquier situación de infección y es verdaderamente así incluso en China está muy bien apreciado y se generan le agregan valor digamos a esa materia prima ¿qué tanto ustedes le están agregando valor a la miel que tiene diferentes formas y usos hasta para la piel como un como un revitalizador correcto ahora mismo se está usando mucho shampoo para las mujeres crema jabón de miel de la miel jabón de miel Johanna es adicta a eso el propóleo quiero hablar un poco del propóleo el propóleo el propóleo como muy bien él dijo es un antiséptico las guerras lo usaban para curar los soldados que le tenían que amputar piernas la biblia se refiere al propóleo como bálsamo de judea es uno de los mejores cicatrizantes lo digo por experiencia propia y un pequeño dato sobre el propóleo el propóleo van personas ya que sufren de problemas estomacales o problemas bucales de las encías para enfermedades como las ingivitis le regalan un poquito de propóleo y ellos lo mastican y es increíble lo rápido que se cura es un sabor muy difícil es un poquito amargo y allá tengo dos testimonios de personas que se han curado de úlceras y gastritis masticando el propóleo y se mezcla con miel y es bastante digerible bien llevado si los cuatro golpes tienen también el propóleo ya diluido la jalea la jalea real se produce también como consecuencia de una colmena es especial la jalea real porque escasea tanto la jalea real es muy muy especial yo pienso que es el mejor alimento del mundo encima de eso es totalmente natural la jalea real usted no va a encontrar en una colmena en el panal mira aquí está la jalea real o sea no es una miel no es dulce no huele a miel no sabe a miel la jalea real la jalea real es el alimento de la abeja reina miren a ver que tan milagroso que tan importante es la jalea real la abeja reina y la obrera nacen del mismo huevo tienen la misma genética y una abeja obrera dura 45 días aproximadamente su ciclo de vida y la reina puede durar hasta 6 años la única diferencia es el alimento que las obreras se alimentan de miel y polen y la abeja reina solamente se alimenta de jalea real la jalea real rejuvenece y evita las arrugas y todo eso correcto presidentes del mundo bueno el papa Pío XII fue la persona que la hizo famosa porque desde los tiempos de los reyes de la biblia del viejo testamento los reyes la usaban de manera secreta nuestros gobernantes aquí el doctor Joaquín Balaguer por ejemplo fue un ácido consumidor de la jalea real cuando aquí Balaguer consumía Balaguer consumía si señor se la traían primero de Italia la jalea real y luego ya aquí en el país se aprendió y miel de abeja con jagua que Balaguer solamente era como se llama jagua pero también jalea real los gobernantes porque es algo que le da mucha fuerza sabe que las personas los políticos tienen que trabajar muchas horas para las personas que tienen que trabajar mucho trabajo mental esfuerzo físico y mental para los deportistas Luisín para los deportistas ayuda muchísimo la jalea real mujeres embarazadas personas mayores de edad también las jaleas real le ayudan mucho la parte de figuras notables decir aquí que nuestro ministro de medio ambiente es productor de tiene un apiario Orlando Jorge Mera Doña Cela la mía Doña Cela correcto correcto mía Doña Cela yo me he comunicado con él por Whatsapp ojalá y nos pueda ayudar con unos problemas que tenemos allá en el parque de la biodiversidad allá cerca de Gonzalo barra de Capaz están deforestando de una manera increíble nosotros los apicultores defendemos el bosque porque hay que estar la materia prima de nuestra cosecha hábleme de eso que esa es la pregunta de que se alimentan y cuáles son las plantas las flores que prefieren porque esto es interesante señor y por eso este tema lo hemos ustedes siembra verdad y usted tiene que buscar fertilizantes tener 10 hombres caerle atrás si llovió mucho si esto entonces las colmenas es una caja verdad como ustedes ven y se deja ahí se cuidan ellas mismas hay veces que se roban pero no siempre se las roban porque lo pican o sea que se alimenta que necesita en adición una colmena si las abejas tienen la particularidad de que ellas mismas recolectan su alimento en la mayoría de las veces sobre todo en nuestro país que tenemos clima tropical que prácticamente no es tan variable como donde hay invernadas entonces ella misma busca su alimento lo que llamamos el pecoreo el alimento de las abejas está en las flores ¿qué es pecoreo? el pecoreo es la actividad que ellas realizan para salir desde la colmena a volar a buscar el alimento ¿y a qué hora hacen el pecoreo? de sol a sol literalmente ella desde que empiezan los primeros rayos del sol ellas salen a pecorear a buscar a las flores los dos ingredientes de su alimento que es el néctar es la agüita el dulcito que chupábamos de las flores cuando muchachitos de eso es que ya se alimentan hasta la miel y el polen que es el polvito de las flores que es el elemento masculino ¿verdad? de las flores entonces se alimentan de esas plantas que se siembran de esas flores ¿el piñón cubano es bueno? muy bueno está entre las principales plantas de interés melífero del país pero eso no cuesta nada poner piñón cubano porque el piñón inclusive ayuda para las verjas entonces eso ayuda si el piñón cubano ayuda muy muy importante produce no produce polen pero si mucho néctar abundante néctar ¿la miel más cotizada es la de cambrón? no es una muy buena miel ¿cuál es la más cotizada? eso es muy relativo porque este de acuerdo a la que usted prefiera a la que el consumidor prefiera yo me manejo con bosque húmedo allá no tenemos cambrón pero tenemos unas mieles muy buenas como la miel de campanita la miel de guara mira hay gente que están pidiéndome es verdad que la miel de abeja tiene propiedades afrovisíacas si la miel el polen la jalea real y lo que se llama la larva es lo más fuerte es la larva de zángano entonces haga el cuento de Puerto Rico que ya usted está exportando ¿por qué? explíquelo hay un señor allá Gonzalo que él vive en Puerto Rico tiene unos amigos él antes de irse iba conmigo a los apiarios cuando viene va a los apiarios y él se llevó un polen allá unos boricuas inventaron mezclar el polen con un ron dominicano muy famoso no voy a mencionar la marca no con brugal con brugal lo mezclaron allá el polen con brugal y esos boricuas están muertos locos dicen que son más fuertes que la pastillita azul la que ella el que mueve eso y que pelea está bien pero espérate Germán mire entonces la miel una cucharadita diaria ¿verdad? y tratar de que la miel pueda ser utilizada en todas sus manifestaciones ustedes están buscando que una federación ¿verdad? de productores ¿qué buscan con eso? sí queremos unificarnos ¿verdad? para porque la unión hace la fuerza para luchar contra algunos problemas que tenemos los apicultores porque como toda la vida no todo es dulce no todo es color de rosa entonces tenemos un problema principal el problema de la adulteración y el problema de la deforestación entre otras cosas entonces queremos unirnos y también para tratar de conseguir una certificación para que las personas confíen más en la miel a la hora de ir a un establecimiento comercial si tiene tal sello es confiable la miel y así poder ayudar a que las personas la consuman más porque hay personas que no la consumen porque no confían en la miel en nuestro país tenemos lamentablemente una de las tasas más bajas de los porcentajes más bajos de consumo de miel aquí la gente acostumbra a usar miel solamente cuando tiene gripe pero en los grandes países como en Europa la gente prácticamente a diario se toman una cucharadita de miel y ayuda a eso a ayudarse mucho ¿se exporta miel de República Dominicana? si se exporta miel la mayoría yo diría que aproximadamente el 66% de la miel que se produce aquí se exporta por último una cosa que me llama la atención es verdad que las abejas se pelean y que tienen que estar separadas ¿qué distancia debe haber entre una colmena y otra? si las abejas se pueden pelear la distancia puede ser ¿y cómo es ese pleito? ¿con espada o espadachines? ¿cómo es? no con el aguijón las abejas sobreras son una lucha cuerpo a cuerpo como los soldados de aquellos tiempos una tratando de clavarle el aguijón a la otra la que se salva luego va y pelea con otra ese pleito de trabeja le llamamos pillaje y es uno de los problemas que tenemos los apicultores tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo de las colmenas porque a veces ese pillaje lo provocamos nosotros por ejemplo si trabajando con las colmenas dejamos miel encima de la tapa eso puede provocar un pillaje incluso hay tiempo donde las abejas tienen mucha miel pero en esos días hay escasez de flores que no podemos ni siquiera destapar las colmenas porque puede provocar pillaje ¿qué distancia debe entre una colmena y otra? si yo tengo por ejemplo en Sabana Grande de Boya una colmena ¿alguien al lado me puede poner otra? un apiario un apiario si hay leyes a nivel mundial para proteger a los apicultores en nuestro país actualmente el reglamento es 3.6 kilómetros un apiario de otro aunque usted tenga su finca propia suya si yo tengo un apiario aquí usted no me puede colocar otro al lado y si tengo un criadero de reina la distancia es un poquito más en vez de 3.6 son 5 kilómetros más distancia que entre una bomba de gasolina y la otra correcto porque es que las abejas van hasta 6 kilómetros a buscar las flores entonces si yo soy apicultor y ya tengo muchos años fajado con esto y usted me pone uno al lado pues entonces ni va a producir usted ni produzco yo entonces en ese sentido las autoridades del mundo nos protegen hay academias de miel por ejemplo los productores de vino tienen eso se estudia los que consumen hay catadores de miel correcto hay catadores de miel de renombre a nivel mundial hay catadores muy famosos se estudian personas que duran años hay universidades que te especializan en producir miel si, si claro que si quien se produce entonces derivados de la miel jabón champú hay cerveza de miel cerveza de miel que más el famoso hidromiel que es más antiguo en el mundo que la cerveza o la bebida más antigua la bebida más antigua del mundo se hace de la miel es simplemente mezclar miel con agua y dejarla que se fermente que el dulce se convierta en alcohol no tiene otro ingrediente solamente en miel hizo vino de miel y funciona alcohol de miel si, pero un vinito y que más se puede hacer vinagre unos sumectantes labiales también para el agua del río para que dulce de leche con miel para la comida la gastronomía afrodisíaco el afrodisíaco los cuatro golpes hay clientes que hasta miedo le cogen porque dicen que es demasiado fuerte ¿cómo? mire que muchas gracias don Fulgencio y entonces su entonces usted tiene su cuenta de instagram correcto ¿cómo se llama el usuario? arroba apicultura dulce vida en instagram y en youtube apicultura dulce vida dominicana muy bien felicidades y aquí la tienen y un joven dominicano que se dedicó a esto y los zapiaristas y muchos lo seguimos y nada que hemos querido hoy tener esta parte que vamos a hacerlo así cuando uno regresa al campo aprende mucho y vamos a tener bueno después explicaremos el proyecto que tenemos y creo que ustedes han compartido con mucha atención e incentivo usted incentiva que puedan poner apiarios ¿cierto? él incentiva a la gente no es tan costoso y le genera beneficio claro sobre todo los jóvenes porque ayuda mucho a la gente del campo a tener unos ingresos extra si yo produzco plátano no produzco ñame yautía pero tengo unas abejitas entonces con eso el campesino se ayuda mucho Fulgencio de la Cruz ha estado con nosotros es el productor el dueño de Dulce Vida Miel Dulce Vida que ha ido aquí y la ha presentado aquí Tomás y Omar que me tiene loco para Dios mío Doña Elizabeth y con esto esta entrevista un poco se la dedico al doctor Rubén Peralta que está en Qatar y que es la siguiente entrevista y que le voy a preguntar su opinión sobre la miel muchas gracias Fulgencio de la Cruz muchas reacciones muchas preguntas pero gracias por su presencia regresamos en breve ¡Gracias por ver! ¡Gracias!